Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Parrado, jugador del Real Madrid. Acá estoy con el profe Pablo y la profe Jimena. Y nada, dar muchos ánimos a los chicos de Mel Soccer para el viaje a Brasil. Me dijeron que juegan a un campeonato, para que le den duro allá y trabajen. Que se esfuercen en lo máximo de todos, porque la disciplina es una cosa importante en el fútbol. Y si no, el trabajo, el trabajo día a día, que con eso todo lo que se proponga lo lograrán. Gracias. 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 Gracias.